Hola negros como les va bienvenidos a jugando con Atalia, estamos acá jugando con Atalia en un nuevo unboxing, si, pero esta vez no es uno, sino es dos bozings, y en esto más. Antes de crear la suscribita jugando con Atalia, seguime en Twitter, mirá el video anterior, mirá el siguiente video en la chota y seguime en Instagram, en arroba juampaparadizo, para estar al tanto de todas las cosas locas que vamos a estar haciendo, porque va a tener que estar al tanto. En realidad un unboxing es un unboxing de algo raro, como decís que carajo tiene que ver esto con jugando con Atalia, pero bueno, la gente de Sima Shop me hizo un regalo, y dije, sabes que, lo voy a hacer un unboxing, porque quiero que lo vean, porque están re buenos, y no lo había visto nunca acá, entonces estoy muy contento y te lo quiero mostrar. Así que bueno, vamos a arrancar con el unboxing, vos dirás que carajo es, bueno, es lo siguiente, mirá que lindo que son, unos anteojos Ray-Ban, claro, pero no son comunes y pelotudos, son unos anteojos medio locos. ¿Y pa' qué te dije que íbamos a hacer dos unboxing? Porque primero vamos a estar viendo este, que tiene las patillas en fibra de carbono, sí, boludo, son de fibra de carbono, son postas, son Ray-Ban originales, no son marca garompeta, no me son pelotudos. Y después, el otro, que es la versión Ferrari, ¿eh? Esto está así porque se me golpeó. Son Ray-Ban originales de versión Ferrari, y es que ahí dice Ray-Ban que no sé si se ve bien, porque el foco de la cámara lo hace cuando se le canta la punta de la pija, son Ferrari originales, y después tenemos los otros, que son los comunes, que tienen en realidad como una de la chota porque son de fibra de carbono. Así que sin dar más vuelta, vamos a comenzar entonces a hacer el unboxing, ¿eh? Carajo. Vamos a arrancar primero por el de la fibra de carbono, vamos a abrirlo acá, vamos a abrir la cajita, ahí tenés, acá. Nos viene esta mierda. Bueno, como verán, nos viene en una caja de cuero, en una cosa de cuero, que también, fíjate que ahí botoncito dice Ray-Ban, ahí también, acá tenés el logo, re violento, ¿eh? Esto es de cuero, es un estuche, boludo, ¿qué mierda? ¿Dónde querés poner las cosas? Y acá, le sacamos el botón y abriro, uy, qué mierda, una billetera, ¿eh? Y acá tenemos varias cosas para ver, vamos a sacar las cosas porque está bueno todo hacer un bocín de varias cosas, ¿eh? Vamos a cerrar esto acá. Esto no lo voy a cagar a parlo porque se golpea, se golpea, no, se golpea, ¿qué boludo? Bueno, acá tenemos esto, ¿qué dice? Ray-Ban, genuino, desde 1937 el culo te llueve. Y acá, ¿qué carajoás? Bueno, esto parece ser un paño de microfibra, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, dejemos no romper los huevos, vení, abrimelo, abrí la re puta. Tenemos acá, un pequeño paño de microfibra, que debe ser para limpiar los lentex, que dice Ray-Ban, tiene el loguito de Ray-Ban ahí, re violento, vamos a ponerlo ahí. Y después trae un manual de instrucciones para usar el pañuelito, yo no puedo creer, usa el pañuelito, pero... ¿Qué ganas de gastar papel, boludo? Acá tenés el manual de instrucciones donde te dice que si tenés, que si haces sol te ponga los lentes, que si no haces sol no te los pongas, ¿eh? Que si los lentes están mojados porque estás abajo de la lluvia y que si no están secos porque estás abajo del sol. Lo difícil de esta mierda es volverla a poner de nuevo adentro de las cosas. La vamos a poner ahí está, listo. Después tenemos The Icons, que no sé qué garcha es, vamos a abrirlo acá para apagar a prata. Y le ponemos así, ¿y qué dice? Dice, la historia de Ray-Ban... Ah, te tira todos los models, ¿ves? Los distintos model que tenés de Ray-Ban. Bueno, no me he hecho la pelota, boludo. Y ahora vamos con la posta, ¿no? Con la posta, la verdad, la milanga. ¿Qué son los que queremos ver? Los Ray-Ban, boludo. A ver, vamos a abrir acá, abrir esto, vamos a sacarlo de pasito para que no se rompa. Eh, claro, yo haciendo un bocín de cosas delicadas. Y acá tenemos los Ray-Ban, que están recopados y re lindos. Acá se ve la cámara, como verás. Es, a ver si te lo puedo arrimar ahí, como para que vos lo veas mejor. Fíjate que dice Ray-Ban ahí en el loguito, acá tiene un loguito de Ray-Ban, re loco. Eh, acá también tienen las patillas que son metálicas, están como cromadas. Acá le podemos sacar el pandrolfio este. Y vemos que son las pastillas. Las patillas, no pastillas, pelotudo. Son de fibra de carbono. Y dicen Ray-Ban ahí, recopado. Están re buenos. Tienen un cosito de goma acá, re loco, para que no... ¿Cómo se llama? Para que no te duela la orejita, boludo. Qué buena gonda. Que también dice Ray-Ban el coso acá. No sé si se puede ver, porque esto es medio que la luz le da para el orto y no enfoca. Es una cosa de loco. Están re copados. Vienen así todo cromado los marcos. Eh, y las patillas en fibra de carbono. Fíjate que dice Ray-Ban por todos lados. O sea, son posta a posta, eh. La puta madre. Pero bueno, estos son los únicos. Vamos a ver los otros. Eh, que son los de Ferrarix. A ver qué tienen de Ferrarix. Porque estos dicen Ray-Ban el rebolo de la fibra de los carbonos. Y los demás que hacemos. Eh, vamos a ver. Y se va la segunda. Acá tenemos los de Ferrarix, eh. Que viene en una cajita toda negra. Que como te mostré antes decía Ray-Ban ahí arriba. Así que lo podés notar bien ahí. Después tenés el loguito de Ferrarix. Y toda la bolude. Ahí está el logo de los Ferrarix. A ver cuando hacen uno de Audi, boludo. La puta que lo parió. Vamos a pasar a abrirlo. Abrimos la cajita. Que yo ya le saqué el coso que tenía de fábrica. Acá nos trae. Otra vez. El genuino. El manuefito como el otro, eh. Que te trae acá. El mané de instrucciones. Que te dice que si hace sol. Te tenés que poner los lentes. Que si no hace sol. Te lo tenés que poner. Vamos a dejar a doblarlo bien. Y a do... Espera. Nunca sé cómo doblar esta mierda. Acá nos trae algo. Que no sé qué. Déjame ver. Tiene pinta de ser un paño de microfibra también. Porque esto trae siempre... A ver si es microfibra. Sí. Nos trae un pañuelito de microfibra. Para poder limpiar el Olentex. El coso de microfibra dice Ray-Ban. Y encima tiene el logo de Ferrari, boludo. No. Esto son... Esto es una parada de pija total. Lo doble bien, boludo. No lo puedo creer. Y hasta me quedó el logo pa' afuera. Bueno, acá obviamente te trae un certificado de autenticidad, ¿no? De Ray-Ban. Este... ¿Cómo se llama? Y de Ferrari. Toda la pelotube. Para que sepáis que son los de deporte. Que no son pelotube ese. Y ahora vamos a lo que venimos, ¿no? Mirá. Olentex. Acá esto dice así. Dice el logo de Ferrari. No. Esto está en cuero. El logo de Ferrari viene en rojo. Acá dice el logo de Ray-Ban. Acá está el logo de Ferrari. ¿Eh? Es como la otra, pero esta viene ya toda de cuero recopado. Acá adentro lo abrimos. Y el botón, fíjate, viene en rojo, ¿no? Que queda igual detalle. Y acá tenemos otro quilombo. ¿Qué mierda es esto? Ah, Olentex. Qué boludo. Vamos a sacar Olentex acá adentro. Fíjate que la superficie, no sé si vos lo ves bien, pero es todo como de terciopeladax, ¿eh? Tiene una calidad de la concha de la hostia. Y ahí adentro tiene como un coso para que te enganche la patilla y no se te rompa cuando lo guardás, ¿viste? Porque a veces lo ponés y te haces fuerza y son medio pelotudos. Y acá tenemos los lentes que vienen bastante bien encerrados. Vamos a abrirlo de este lado, así. Así. ¿Eh? Y vamos a ver si los podemos. Ah, ahí está abriendo Logs. Esto tiene una onda Mac & Block, ¿viste? Las patillas son todas plásticas, son de alto impacto. Fíjate, no sé si vos podés ver ahí que dice Ray-Ban también, el loguito. Está en todos lados. Estaría re bueno que esta mierda ilumine, re copado. Así se ve. No sé si lo ves bien ahí vos, pero dice Ray-Ban. Y acá tenemos el loguito de Ferrari de un lado. No, no sé si lo podés ver bien. El loguito de Ferrari de un lado. Del otro lado tenemos el de Ray-Ban. Y después tenemos acá los lentes. Que si te podés a poner, observa bien. De este lado tenemos el loguito de Ray-Ban. Y de este lado tenemos el loguito de Ferrari. Lo que me gusta de estos lentes, que son Ferrari, ¿no? Dice Ferrari logo, qué sé yo. Tiene el detallito en rojo. Son plásticos. Pero lo que tiene de bueno esta mierda. Es que no tiene el logo de Ferrari en amarillo en ningún lado. No es que llaman la atención así en cuadrados. Diciendo, eh, son Ferrari, Ferrari, dejate hinchar los huevos. No, no, no. Es sutil. ¿Me entendés? El que sabe, sabe. A ver, me lo voy a poner. Permiso. Bueno, me ven con el lente de puesto. Bueno, me ven con el lente de puesto, ¿no? Bueno, me ven con el lente de puesto, ¿no? Bueno, me ven con el lente de puesto. ¡Sacé-me en Instagram! Eh, Juanma Paradiso. Así vas a ver cómo quedan los lentes de Juancito. Porque no lo veo. Esa yo, vos es media pelotuda. No, vos sabes nada de jugar a Juancito, puto. Aprovecho para mandarle un saludo a la gente de Sima Shop. Eh, que los quiero mucho. Que me hicieron este regalo para Navidad. Me llegó un poco más tarde. Pero bueno, no importa. Feliz Navidad. Este, así que bueno. Ah, les dejo el enlace en la descripción del video. Si quieren saber dónde comprarlo en Argentina. Tienen ahí el enlace de Sima Shop para poder conseguir estos modelos. Y otros modelos más que hay por ahí. Eh, ya que estamos, les pasamos chivos. Si me hicieron un regalo, boludo, ¿qué les pasa? Así que bueno, les mando un beso grande, los quiero un montón. Suscríbanse a Jugando con Natalia. Sígueme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nos vemos en la próxima. ¿Cómo vas? Jugando con Natalia. Sí, seguidme en Instagram, pelotudo. Así podés ver en el canal de la lente como le quedan los juancitos. Hacemos una votación ahí y después nos tiramos los pedos.